Hola chicos, espero que estén muy bien, hoy les traigo la antena NPC, la antena de nombre chicos Bueno, vamos a iniciar con lo que es la instalación Vamos a descargar la aplicación Z Archiver Y también vamos a descargar lo que es el Free Fire Listo, el APK que estaré dejando en la descripción del video o en el primer comentario fijado Bueno, este archivo está completamente amplio Bueno chicos, entonces abrimos Z Archiver y nos vamos a dirigir a la carpeta de Douro Aquí vamos a encontrar lo que hemos descargado, el APK recomendado que les estoy recomendando De la nueva actualización y la antena nombre chicos Bueno, para el APK vamos a presionar y le vamos a dar instalar chicos Lo instalamos, yo ya lo tengo, no lo voy a instalar en este preciso momento Ustedes lo instalan, abren el juego, llegan hasta el lobby y se salen Bueno, después de hacer eso van a regresar a este apartado y vamos a instalar lo que es la antena nombre Bueno, presionamos y le vamos a dar extraer aquí Bueno, se nos va a crear esta carpeta chicos Vamos a presionar y le vamos a dar copiar Nos dirigimos a la parte superior donde dice Download, Memoria del dispositivo, Android Aquí nos dirigimos a Data y vamos a pegar esa carpeta en este apartado Como la pegamos en la parte inferior encontramos este círculo verde Lo presionamos, le damos a aplicar a todos los ficheros y le damos en Reemplazar Bueno chicos, ese es todo el proceso que deben realizar Y espero disfruten de la nueva antena chicos Bueno, que estén muy bien, nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Vadra kill! ¡Suscríbete!